El abogado secretario de la Comisión dará cuenta, dará lectura de la cuenta. Muchas gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de sueros agropecuarios, CIGES, correspondiente al boletín número 16.391-01. Un oficio también del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, por medio del cual informa respecto de las visas especiales de trabajo para ciudadanos bolivianos y en particular por el tiempo de demora para su obtención. También un oficio del Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual informa sobre la gestión solicitada de elaborar una propuesta técnica respecto a la legalidad de los convenios celebrados con CONAF. Al respecto, informa que la Biblioteca del Congreso Nacional no puede elaborar informes relacionados a temáticas donde existe una contienda judicial o administrativa pendiente, como sería el caso atendida a la actuación que existe en este minuto ante la Contraloría General de la República. Otro oficio también del Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual informa que el asesor técnico de la Biblioteca, don Paco González, investigador del Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, asistirá a esta sesión mañana martes 2 de abril, con el objeto de exponer sobre el informe de graduación alcohólica del vino y la legislación comparada en Chile, Argentina, Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y Australia. Un oficio del señor Tesorero General de la República, por medio del cual se excusa de asistir a esta sesión y remita antecedentes sobre el rol de la tesorería en el proceso que va a ser también objeto de estudio de esta comisión en el día de hoy. También documentos enviados por la señora María de los Ángeles Contreras Candia, funcionaria de INDAP, reiterando una solicitud ante la comisión para exponer sobre la situación laboral que la queja. Un correo, hecho llegar a través del sistema de la ley de lobby, la Cámara de Diputados, a través del cual se ha recibido una solicitud de audiencia para la Fundación Derecho y Defensa Animal sobre el tema de rechazo al proyecto de perros asilvestrados. Y por último, un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Paco González, sobre graduación alcohólica del vino, legislación comparada en Chile, Argentina, Unión Europea, Estados Unidos, Norteamérica y Australia, que es lo que se va a exponer el día de mañana. Gracias. Eso es todo, Presidente. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quisiera indicar que las actas de las sesiones 112 y 113 se dan por aprobadas y las actas de las sesiones 114, 115 y 116 se ponen a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Sobre varios. Bueno, la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente materia. Continuar con el análisis del reavalúo de bienes raíces agrícolas. Asisten la subdirectora de evaluaciones del servicio de impuesto interno, señora María Alicia Muñoz, la jefa del Departamento de Tasaciones de la Subdirección de Evaluaciones, el jefe de Departamento Regional de Evaluaciones de Valparaíso, don Rodrigo Cuevas, y el profesional de la Subdirección de Evaluaciones, don Mario Moren. Están todos presentes, ¿verdad? El Tesorero General de la República, don Hernán Novicelli, se excusó, mandó una carta explicativa, estará en la cuenta. Sí, está en la cuenta. Correcto. El segundo tema es recibir en audiencia a la Asociación Gremial de Importadores y Productores de Fitosanitarios, Fertilizantes y Biostimulantes para la Agricultura. El presidente de la INPRA, director ejecutivo, don Carlos Sánchez Peralta, y la gerenta general, señora Susana Albarracín. Tercer tema, recibir en audiencia a los representantes del Programa de Desarrollo y Territorial Indígena, PDTI, la señora Isabel Gualamán y don Elmo Melillanca, de la Comuna de San Juan de la Costa, que asisten. Y la señora Solange Contreras y don Juan Martín Yañez, de la Comuna de San Pablo, también asisten. A ver, para poder tratar todos los temas, me gustaría poder dividir cada una de las exposiciones en no más allá de 30 minutos, para efecto que también tenga la posibilidad de alguna consulta. ¿Qué les parece, colegas? Cada tema. ¿Sí? ¿En el programa que se entra en la exposición? Sí, sí, para que se pueda... En total. En total, en total de todo. No sé, respecto del análisis del reavalúo de bienes raíces, no sé a quién... ¿Usted va a continuar con la exposición? ¿Usted es la subdirectora? Tiene la palabra, adelante. No, en la base del micrófono, el botón negro. Ahí, sí, ahí quiere. Ya, gracias. Muchas gracias. Estoy esperando, si me permiten acceso para una presentación. María Alicia Muñoz, subdirectora de evaluaciones. Bueno, en primer lugar, quisiera dar el saludo de nuestro director, don Hernán Fricolet, quien me ha pedido nuevamente que asista en su representación a esta reunión. Junto con saludar a cada uno de los diputados y diputadas... ¿Qué tengo que apagar? El audio. Ah, hay que... Ahí sí, gracias. Muchas gracias, me salvó. Bien, sin embargo, todavía no veo la proyección. Ahí parece que vamos a estar. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de venir nuevamente para responder las consultas que quedaron pendientes en la sesión anterior. Acá hemos hecho una escritura sucinta de 12 preguntas que nosotros registramos. Espero que estén todas consideradas y que no se nos haya quedado ninguna afuera. Pero en cuyo caso, con gusto, nos haríamos cargo de alguna otra pregunta. Son, como decía, 12 preguntas que iremos viendo una por una. Primero, la pregunta que nos hicieron fue si el valor del suelo... A ver, tengo un problema logístico nuevamente, que es como eliminar esto... Acá, 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 ya. El valor del suelo depende de la rentabilidad de su producción u otros factores. La verdad es que esta es una de las discusiones más frecuentes que tenemos en las consultas que nos realizan los contribuyentes. Primero que nada, quisiera distinguir que existen dos tipos de bienes raíces agrícolas en general, en primer lugar, están las propiedades agrícolas propiamente tal lo que podemos considerar nosotros como normal, un terreno de producción agrícola y considera el avalúo del terreno y una parte solamente el avalúo de las casas patronales considerando además que hay una exención de las casas patronales pero además que hay muchas construcciones que no se tasan, por ley. Y en segundo lugar, están las propiedades agrícolas por asimilación en cuyo caso el avalúo fiscal se determina considerando todos los bienes de la propiedad tanto terreno como todas las construcciones existentes, los gallineros y todo tipo de construcciones destinadas al manejo de las propiedades agrícolas y por eso las llamamos por asimilación. Bueno, con respecto a la pregunta concretamente de qué es lo que tasamos quisiera referirme a tres puntos establecidos en la ley de impuesto territorial en el artículo 4º que nos indica expresamente que en primer lugar nosotros debemos clasificar los terrenos según su capacidad potencial de uso. La verdad es que esta capacidad potencial no la determinamos nosotros, sino que vienen ustedes saben que la capacidad potencial de los terrenos se mantiene a lo largo de muchas décadas y es así como todavía nosotros usamos una clasificación que fue generada por ahí por el año 58 por Siren donde todos los terrenos de nuestro país, todos los suelos fueron clasificados en base a una clasificación que vimos en la reunión anterior de las 12 clasificaciones de suelo. Entonces, lo primero es efectuar tablas de clasificación de estos terrenos pero según su capacidad potencial. Eso significa, por supuesto, que no necesariamente lo que esté construido o el uso que esté llevándose a cabo en este terreno es el que determina la calidad, sino que la capacidad potencial de uso y nosotros debemos clasificarlo de esa manera. En segundo lugar, la ley nos establece que debemos hacer mapas y tablas de ubicación relativas a las clases de vías de comunicación y distancia también de los centros de abastecimiento, servicios y mercados. En esencia, nosotros tenemos que medir la distancia que existe entre la ubicación del predio y la plaza más del municipio, perdón, el lugar del municipio más cercano a esa propiedad. Y a partir de eso se define la distancia y, bueno, la calidad del suelo dependerá si es asfalto, si es... depende de las condiciones del camino. Y la tercera condición que nos indica también la ley es que nosotros, como Servicios de Impuestos Internos, debemos determinar cuáles son los valores para cada uno de estos tipos de terrenos, en conformidad a lo que habíamos establecido anteriormente. O sea, consideramos la distancia y tipo de camino y la capacidad potencial. Y quiero ser bien clara en lo que establece la ley, porque no es un tema que nosotros queramos hacerlo de una manera u otra, sino que obedeciendo a la ley, la norma exige que nosotros clasifiquemos los terrenos según su capacidad potencial de uso en la actualidad. Para valorar con un mismo criterio los que se encuentran en la misma capacidad. Esta consiste en la aptitud natural de producción que tienen los suelos. Y esto se realiza para cada comuna, porque probablemente una primera de riego va a tener un interés en el mercado por adquirir esos terrenos distintos en una zona de mayor capacidad productiva que en una de menor capacidad productiva. Por lo tanto, estos valores, estas tablas de valores, se hacen para cada comuna. Eso es con respecto a la primera pregunta que esperamos que quede clara. No es una determinación nuestra, sino que está claramente establecido en la ley. En segundo lugar, nos preguntaron también si se consideran las transferencias de parcelas de agrado en la determinación del valor del suelo agrícola. Esta también es una confusión que se genera a menudo con los procesos de reavalúo, porque efectivamente sabemos que un terreno que va a estar destinado a una parcela de agrado tiene un interés del mercado distinto, y por lo tanto los valores en que se transfieren son muy diferentes. Y lo tenemos completamente claro, no solo intuitivamente, sino que en valor, en base a los valores que nosotros estudiamos. Ahí queda claramente establecido que hay muestras que son válidas como valores de terreno agrícola y hay otras que no lo son. De hecho, si ustedes consideran que el total de muestras estudiadas son alrededor de, o fueron precisamente, 42.564 muestras, que provienen tanto de algunas compraventas, como también de las tasaciones que realizan los bancos y que detallan muy exactamente cuáles son las clases de suelo que se están vendiendo, de todas estas 42.000, solo consideramos 33.417 muestras. Vale decir, hay 9.148 muestras que no son válidas. Muchas de ellas corresponden a predios que tienen una superficie de terreno inferior a 2 hectáreas. Asumimos que en general los predios con superficies inferiores a 2 hectáreas es porque no están pensados para una producción agrícola. Probablemente en Arica esto deberá ser un poco distinto, ¿no? Porque ahí cada centímetro cuadrado puede ser muy productivo. Así que ahí hacemos algunos estudios más particulares. Pero en general el criterio que hemos utilizado últimamente es que cualquier terreno, una transferencia, compraventa de menor a 2 hectáreas no la consideramos como parte de los valores para el estudio de una determinada clase de suelo. Con eso creo que respondo la segunda pregunta. Quiero ser muy categórica en esto porque efectivamente es un tema que hemos experimentado durante todos los últimos reavalúos agrícolas donde genera una cierta confusión esto. Vale decir que dentro de las innovaciones que nosotros vamos generando en cada proceso de reavalúo, una de las que vamos a hacer que tiene que ver más bien con la transparencia es que tal como lo hicimos en el reavalúo no agrícola del año 2022 nosotros vamos a poner a disposición de todos los contribuyentes el listado de las muestras agrícolas que fueron utilizadas por comuna para determinar los valores. Entonces ahí van a poder determinarlo claramente. Hay algunas que nosotros consideramos para el estudio y son descartadas. Eso es importante que lo sepan. Pero nos gusta mostrar todo el universo para que quede claro también aquello que no hemos considerado. En tercer lugar nos preguntan ¿Existe un tratamiento especial para los predios del cercano costero utilizados para paneles solares? Bueno, la verdad es que para todo el país utilizamos criterios similares con relación a los predios utilizados para campos de energía solar. Para ello nosotros, como lo señalábamos, lo clasificamos nuestros suelos en base al uso. Y en este contexto hay muchos predios de esta naturaleza que tienen obras de extensiones importantes de paneles solares como parques solares o fotovoltaicos, pero que cuando se trata de predios que son industriales, por así decirlo, con fines comerciales, o de gran volumen de producción de electricidad, de energía, en ese caso los predios nosotros cambiamos la zona específica que está siendo utilizada como parque fotovoltaico y a esa zona que delimitamos nosotros le hacemos lo que denominamos un cambio de serie. Ese ya no es un predio agrícola porque no hay producción agrícola evidentemente, pero sí hay una producción industrial. Por eso es que hacemos lo que nosotros denominamos un cambio de serie. a la serie no agrícola. Y para ello, bueno, se consideran todas las definiciones y valores que ya están para el reavalúo no agrícola del momento de la tasación. Si hoy día se hiciera un... tuviéramos que tasar un bien de estas características, utilizaríamos los valores del año 2022. En algunos casos nos encontramos con que en algunas de estas paneles solares se instalan para consumo de la producción del predio agrícola propiamente tal. Y en ese caso también hacemos... En ese caso no lo dejamos incluido en la serie no agrícola, sino que se considera como parte de lo que requiere el bien raíz en particular para su funcionamiento. En definitiva, los bienes raíces que corresponden a parques eólicos también y los fotovoltaicos, dado que están destinados a la generación de energía, para efectos de nuestro impuesto, corresponde su clasificación en la serie no agrícola. Así que si hay alguno que no hayamos hecho el cambio, ojalá que nos ayuden, porque eso va en beneficio directo y muy importante de los municipios, sobre todo estos municipios que están más apartados. Y en todo caso también cabe señalar que nosotros ponemos un foco especial en la fiscalización de este tipo de predios, precisamente por la relevancia que tiene hacer un cambio de serie de estos predios. En cuarto lugar, tenemos la pregunta de cuál es el tratamiento tributario de los predios incendiados en la quinta región y qué sucederá con los avalúos y las contribuciones. Esto es un aspecto que también ha generado mucho, mucho impacto. Y creo que ha sido simplemente, si bien eso no es un tema prácticamente del reavalúo agrícola, porque tengo que señalar que en las zonas incendiadas son menos de 60 los predios de los 11.000 y algo que están en el cuadrilátero definido por Senapred, son muy pocos los predios agrícolas. Entonces, estoy tratando aquí de sacar esto del soporte informático, porque... Bueno, pero... Ah, ya lo puedo leer. El servicio actualiza de forma automática los avalúos y las contribuciones de más de 10.000 predios. fueron como 11.000 ubicados en zonas afectadas por catástrofes. Lamentablemente hubo una interpretación que dista bastante de la realidad y que se hizo bastante difundida en la prensa. Porque la verdad es que, primero que nada, yo creo que es obvio que nosotros no somos los causantes, ¿no?, de este drama. Pero, sin embargo, nos hicimos cargo de inmediato, vinimos a la quinta región, estuvimos visitando en terreno, verificamos que el polígono establecido por Senapred era muy precisamente aquello a lo que correspondía el incendio y decidimos tomar una medida drástica y muy inmediata para evitar que los contribuyentes que estaban afectos en esa zona continuaran afectos. Y, por lo tanto, llevamos de oficio, como decimos en la administración pública, de oficio, nosotros llevamos los avalúos de estas propiedades a un 10% en el caso del terreno. Estoy hablando de lo no agrícola. En el caso de lo no agrícola, llevamos a un valor de un 10% del avalúo total. ¿Por qué lo hicimos así? Porque, evidentemente, si alguno de nosotros pensaba comprar una propiedad en el lugar que fue incendiado, antes del avalúo estaba a lo mejor uno dispuesto a pagar 100. Perdón, antes no del avalúo, antes del incendio estaba dispuesto a pagar 100. Pero después del incendio, probablemente, con dificultad, estaríamos dispuestos a pagar 10 por ese mismo terreno. Con respecto a lo que son las construcciones, nosotros le aplicamos un coeficiente que denominamos TM en nuestra jerga, que quiere decir que las construcciones no están habilitadas, viene de terremoto, por eso TM. No están ya susceptibles de ser utilizadas y, por lo tanto, se eliminan estas líneas de construcción de nuestro sistema. Sin embargo, se mantiene, y esto es muy importante, el destino de la propiedad. Porque un terreno que hoy día es baldío, ya no, o que está quemado completamente, cierto, que quedan a veces los cimientos, lo vimos en el lugar, ese terreno, en realidad, ya, evidentemente, no tiene construcciones y el valor de ese suelo ha disminuido considerablemente. Por eso es que hemos afectado, como decía, al terreno, por un lado, y a todas las construcciones que están asociadas, manteniendo específicamente el destino de esa propiedad. Si es un destino habitacional, entonces se mantiene el destino. Y si es un destino comercio, también lo mantenemos. De esta forma, al bajar los avalúos de terreno considerablemente, nos aseguramos que prácticamente la gran mayoría de los predios con destino habitación y en general, diría yo, todos los predios con un avalúo menor a 200 millones de pesos. Porque cualquier predio con avalúo superior a 200 millones de pesos, nosotros lo vamos a someter, le vamos a dar la oportunidad que el contribuyente haga una solicitud expresa. Nosotros solo actuamos sobre los valores de avalúo menores a 200 millones de pesos y de esa manera garantizamos que prácticamente la gran cantidad de predios no agrícolas y todos los con destino habitacional quedaron exentos. eso es una es un tema que quería aclarar con respecto a los sitios las propiedades no agrícolas con respecto a las propiedades agrícolas que como les señalaba son me parece que alrededor de 60 predios en este caso lo que estamos haciendo es mantener el avalúo porque la capacidad del suelo con un incendio tiene un impacto temporal de un año un periodo pero después se puede seguir utilizando ese terreno con fines agrícolas sin ningún incluso algunos dicen con mejor rendimiento incluso con la ceniza entonces en ese caso lo que hemos hecho es no tocar el avalúo pero sin embargo si vamos a modificar las contribuciones en realidad lo que hacemos es la contribución anual la vamos a dividir por dos y las dos cuotas del primer semestre no las hemos girado nosotros actuamos con la mayor premura porque como además teníamos información sobre los reavalúos queríamos dar una tranquilidad a los contribuyentes es así como durante esta semana empiezan a llegar los boletines de contribuciones de bueno de los cuatro semestres y vamos a proceder a eliminar las contribuciones de los predios afectados agrícolas que es lo que nos importa en esta ocasión y con respecto a los no agrícolas vamos a como dije modificar el avalúo y por consiguiente se modifican las contribuciones me parece que eso va a quedar un poco más de detalle acá pero como sé que son hartas preguntas todavía aquí señalé efectivamente que el avalúo menor a 200 millones es al que vamos a rebajar y los predios con un avalúo superior a ese tienen que solicitarlo expresamente en relación a la pregunta sobre la exención indígena me comí una la pregunta perdón nos preguntaron también acerca de qué hacemos y cuántos son los predios que tienen exención indígena acá mostramos un detalle de los predios que tienen de la cantidad de predios no los predios cierto con exención indígena en nuestro catastro y también otras exenciones a nivel país para aclarar cuál es la relación que existe entre los predios que son indígenas y los que no tienen esta exención hay que señalar y en eso quiero ser muy enfática nosotros no tenemos ninguna autonomía como servicio para determinar si un predio es indígena o no lo es la la responsabilidad de esto la tiene como probablemente todos sabemos la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI nosotros tenemos un muy buen vínculo con la CONADI y en general estamos haciendo consultas y además ellos nos envían en realidad cuando el contribuyente quiere acceder a esta exención tiene que solicitarlo ante la CONADI si no nos informa la CONADI o el contribuyente no llega con un certificado de la CONADI nosotros no podemos por nosotros mismos acceder a esta exención y eso quiero decirlo muy categóricamente de hecho quiero comentar como anecdóticamente cuando se hizo el cambio de los destinos forestales si ustedes lo recuerdan nos dimos cuenta que algunos predios que tenían exención forestal efectivamente coincidía con que eran predios indígenas y tenían la exención forestal y esa no les correspondía por las modificaciones que hubo a la ley sin embargo nosotros nos contactamos con la CONADI y ellos le señalamos también perdón con la CONAF en este caso para con la CONADI y con la CONAF con la CONADI para solicitar la exención indígena y con la CONAF para solicitar la exención forestal cuando el predio tiene un más de un 5% parece que un X% de terreno dedicado a los sí no pero a los que tienen bosque nativo destino bosque nativo ahí hay una diferenciación bien acá está la cantidad de yendo a la pregunta que nos hacían de la serie agrícola en la cual como les contamos la otra vez tenía tenemos 999.041 predios o roles de ellos hay 21.512 que ya gozan del beneficio de la exención agrícola otros predios gozan en total de cualquier otra exención incluyendo la exención de la exención agrícola general agrícola son 9.201 predios en el cambio en la serie no agrícola ah bueno y esto representa un 0,92 perdón un 2,19% de los predios agrícolas tienen la exención indígena es importante que los propietarios indígenas sepan que para poder gozar de esta de este beneficio tienen que ir perdón lo reiterativa a la CONADI y llevar su certificado de de persona y de propiedad indígena con relación a lo ser y no agrícola lo agregamos también hay del total de 8 millones de predios 8 millones y algo hay 2.800 predios que tienen la exención indígena también y otras exenciones ahí ya son bastante más importantes y bien eso sería con relación al número que nos solicitaron y nos pidieron en particular la región de la Araucanía aquí tenemos un detalle de todas las comunas de la región de la Araucanía y la cantidad de predios indígenas que tienen con exención indígena esta es sin duda la región que tiene más predios exentos por este tipo de exención les voy a dejar por supuesto el cuadro y ahí está todo el detalle si alguien quisiera hacer alguna consulta estamos disponibles bueno después nos preguntaron estoy tratando de apurarme cuál es el avance de la subdivisión de predios agrícolas que es también una preocupación por supuesto alimentaria para nuestro país sin embargo hay que declarar que la subdivisión de los predios rústicos no es una responsabilidad nuestra nosotros para poder otorgar un rol necesitamos un certificado de subdivisión del SAG no podemos crear más roles agrícolas que los que nos indique el SAG y también quisiera señalar una cosa adicional a veces los predios agrícolas solicitan la subdivisión al SAG y en esos casos piden la asignación de rol lo conoce muy bien usted el tema bueno pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros el rol le asignamos lo que se denomina un pre-rol inicialmente porque una cosa es la intención del contribuyente de subdividir y de vender y otra cosa es la realidad al momento en que lo enajene entonces nosotros si bien le asignamos un pre-rol lo enrolamos directamente una vez que hay un cambio de nombre que hay una transferencia el conservador nos indica que se vendió este rol y en ese momento nosotros lo enrolamos así que bueno acá están las normas en que se establece la norma de indivisión de terrenos de aptitud agrícola yo creo que ustedes conocen bastante incluso más que nosotros todas las las discusiones que ha tenido el tema de la subdivisión pero ahí claramente se establecen los criterios de subdivisión respecto a la superficie mínima y a la prohibición de cambiar el uso de suelo sin embargo hay que señalar que cuando por ejemplo de hecho hace algunos años me tocó venir a esta misma comisión para conversar sobre un tema de algunos predios que son con destino forestal eran con destino forestal y que se empezaron a plantar paltos no sé si alguno recuerda esa situación y bueno y nos preguntaban por qué nosotros habíamos hecho el cambio de serie de forestal o sea de uso de forestal a una clase X de agrícola y la verdad es que ahí es donde nosotros decimos bueno este es el uso real que tiene un predio porque por supuesto que si la CONAF autoriza o no autoriza nosotros lo que tenemos que ver es que si ahí hay paltos debe pagar como un terreno que tiene esa capacidad de producción ahora la certificación de estos planos de subdivisión como señalaba la entrega el SAG y verifica para ello o debiera verificar cierto que la superficie de los terrenos sea igual o mayor a media hectárea entiendo que esto no ha cambiado de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y que no implique un cambio de uso de suelo esto como lo señalamos recién es un trámite previo para solicitar lo que nosotros ellos denominan la inscripción del certificado y plano de una subdivisión en fin ellos nos tienen que aportar los antecedentes a diferencia de un loteo la subdivisión no requiere obras de urbanización cierto pero para efectos tributarios nosotros empezamos a incluirlo cuando se enajena el premio acá hay un flujo de el proceso de asignación de roles que los voy a dejar para que lo puedan ver con detalle porque si no no alcanzaríamos a responder las siguientes preguntas aquí hay un ejemplo en particular de un rol de destino agrícola en la comuna de Arica matriz es el rol que da origen a diversos roles independientes y aquí está lo que el señor diputado nos indicaba respecto a los roles de avalúo en trámite y esto es lo que llamamos un certificado de asignación de roles efectivamente nosotros asignamos los roles le damos ese número que para muchos es muy importante para regularizar sus propiedades pero no somos autónomos y aquí hay algunas situaciones que han ocurrido en la quinta región en particular cierto que hay una ansiedad y muy legítima por tener roles asignados para cada predio pero sin embargo nosotros no podemos hacerlo de manera autónoma si no existe una subdivisión no están los límites claramente establecidos y ahí tenemos muchas solicitudes de asignación de roles pero mientras no se resuelvan estas copropiedades cierto que son ni siquiera son copropiedades son ventas de derechos nosotros no tenemos atribuciones para efectivamente hacer una asignación de roles entonces según la información que teníamos a octubre del 2023 existe un stock de 200.000 subdivisiones de periodos rústicos concentrados y que están archivados porque no se llevan a cabo finalmente y nosotros hemos digitado más de 85.000 expedientes con información de estas subdivisiones en los últimos 10 años y acá se señalan las regiones que presentan una mayor cantidad de solicitudes en todo el país acá está el número de expedientes los roles de avalúo del servicio de impuestos internos cuáles son los roles matrices que eliminamos una vez que otorgamos los roles individuales tenemos que eliminar el gran rol matriz y cuando no lo hacemos tenemos problemas así que ahí corremos cuando nos señala el contribuyente pero en general esto está dentro de nuestros procedimientos sin embargo todavía tenemos 56.000 roles matrices que están ahí con 85.000 roles de avalúo ahí pendientes acá hay más información acerca en particular de los 59.000 roles de avalúo que generaron aquí pueden ir dándose cuenta yo creo que esta es la lámina que más representa la respuesta a la pregunta cómo se van subdividiendo los predios bien se van subdividiendo desde en un caso de 59.782 roles que teníamos se generaron 446.000 pre-roles y de esos prácticamente la mitad ya se transformaron en roles vale decir se enajenaron exactamente ahí por lo tanto estamos prácticamente en la mitad y también hay que señalar que si un predio se subdivide sin en realidad estar subdividido y perteneciendo a un mismo propietario se acaba el impuesto por el lado de la exención agrícola general porque al tener pedidos muy chicos la exención general se come el impuesto entonces por eso también es importante hacer cada cosa a su tiempo y en ese sentido la enajenación es clave ¿cuál es el rol de la tesorería general de la república en el impuesto territorial? ¿cuántas preguntas nos quedan? son muchas porque ya llevo más de media hora y si si gusta voy a dar la mayor velocidad que pueda si no lo entiendo perfectamente lo que pasa es que eran 12 preguntas y bueno la misión de la TGR entiendo que además están convocando al tesorero así que creo que ellos pueden hablar mejor que nosotros de cuáles son sus funciones pero en definitiva nosotros determinamos el impuesto giramos enviamos los giros a la tesorería y ellos son los que controlan el pago y también controlan por supuesto las medidas para asegurar la recaudación asociada al impuesto en la presentación anterior hablamos del estudio de lo que nosotros llamamos ZSPP zonas de similar potencial productivo silboagropecuario esto ZSPS parece que es este estudio es un estudio que nosotros hemos encomendado a la Universidad de Chile producto de una licitación pública en que en realidad no hay muchas entidades que estén haciendo este estudio pero en la cual queremos también hacer una colaboración para entender cómo se han ido moviendo estas zonas de potencial productivo del territorio nacional considerando factores agroclimáticos características y variables de alguna manera ellos estudian qué es lo más productivo en cada zona del país este estudio nosotros lo consideraremos solamente como un input para determinar la pertinencia de aplicar algunos coeficientes vamos a ver cómo cuando existe un problema por ejemplo de sequía o de inundaciones etcétera va a ser solo un elemento de input por ahora que nos parece interesante que se conozca pero en el cual estamos recién empezando a introducirnos acá están los estudios de las zonas de similares potencial productivo silboagropecuario y el objetivo es tener una mirada externa de un ente como la Universidad de Chile que nos pueda decir mira estos predios se asimilan a estos por su capacidad productiva y cuáles son los que definitivamente también y eso en lo central han perdido la capacidad productiva debido a los cambios climáticos eso es en síntesis lo que a lo que se refiere el punto al que nos preguntaron la semana pasada o la reunión anterior y ahí están los detalles con respecto a la implicancia de la sequía quisiera mencionar solamente que nosotros hemos tenido en años anteriores la dificultad de que nuestros sistemas no permiten no permitían hasta el año pasado poner una condición de sequía el tasador no tenía cómo asimilar una clase de suelo que normalmente estaba con riego a una clase que está con sequía probablemente ustedes que conocen muy bien el mundo agrícola sabrán también que hay zonas donde tenemos una zona de sequía en la cual hay un predio que efectivamente está improductivo y otro al lado que está muy verdor verde y muy producido porque obviamente existen distintas condiciones de agua tecnológicas etcétera por eso es que creemos que no podemos aplicar algo a nivel nacional por lo demás no sé si el 60% 70% de las comunas tiene una declaración de emergencia agrícola ¿qué porcentaje es? más del 70% sí, yo creo que más del 70% ¿de las regiones? de las regiones de las comunas de las comunas yo creo pero es por comunas que se decreta la emergencia hídrica entonces bueno por lo tanto nosotros necesitamos llegar a identificar dentro de una comuna cuáles son los predios efectivamente más afectados por esto y para eso hemos creado un indicador que considera también además de lo que ya habíamos hablado el ajuste de tipo de camino la superficie esta condición excepcional o coeficiente que puede representar tanto una minusvalía o una plusvalía que sea respaldada por la diferencia en el potencial productivo para eso el estudio anterior nos puede servir como un elemento complementario importante pero no solo tenemos casos de sequía también tenemos inundaciones incendios bueno nuestra larga y loca geografía creo que ya me he referido a lo otro voy a pasar más rápidamente el impacto del avalúo en otros impuestos como la renta presunta eso también lo hemos conversado anteriormente este es un régimen al cual se pueden adscribir voluntariamente los contribuyentes o sea si un contribuyente considera que no le conviene tributar por renta presunta puede y debe pasar a renta efectiva de hecho hubo muchos contribuyentes que en el reavalúo anterior decidieron optar por el traspaso a renta efectiva que es probablemente la forma más equitativa de tributar porque los valores de renta presunta hay que indicar que se usaban cuando los valores de suelo estaban muy muy lejos y distantes de la realidad yo creo que todos todos compartimos esa opinión hasta probablemente el reavalúo anterior en que efectivamente ya pusimos un ímpetu mayor en tener los elementos para determinar los valores de los avalúos y ahí hay tres tipos de actividades económicas pero la que nos interesa para estos efectos es la explotación agrícola y como esto creo que ya lo decíamos a partir de esto impacta en la iniciación de actividades en que su capital inicial no debe ser superior a 18.000 y la permanencia en este régimen dependerá de las ventas anuales que declare de manera simplificada pero es una determinación del contribuyente eso creo que es muy importante que lo sepan además que hoy día el servicio también en sus sistemas permite facilitar enormemente lo que es el trabajo cierto de hacer una declaración de renta etcétera así que ya no existe la brecha que existía antes entre los contribuyentes agrícolas y los contribuyentes no agrícolas acá están la evolución de la cantidad de predios afectos a la renta presunta y la base imponible del impuesto para la actividad de explotación agrícola estos datos los vamos a dejar acá para que los puedan revisar y eventualmente realizarnos preguntas y me quedan solo dos respuestas la comunidad agrícolas y la tasación fiscal acá como ustedes pueden ver me acompaña el jefe del departamento regional de Valparaíso con quien hemos estado también visitando en terreno hemos estado mirando los problemas principalmente de sequía en realidad aquí el problema no es si los predios pertenecen a comunidades o no pertenecen a comunidades sino que efectivamente ellos tienen en general terrenos que son muy agrestes y que no tienen las capacidades tecnológicas para hacerlos producir pero nosotros hemos estado bueno uno de los puntos en los que hemos pensado cuando hemos determinado que deberemos poder cambiar una clase de suelo agrícola es también pensando en estos agricultores que son de estas comunidades particularmente en Petorca y en algunas regiones aledañas por lo tanto tenemos una respuesta digamos técnica para este tipo de situaciones y lo que debe hacer el contribuyente es solicitarnos la revisión cosa que tengo que decir no existía hace desde los últimos años nunca antes había existido esta posibilidad de asignarle una clase distinta de suelo a un predio que está en estas condiciones tenemos aquí un ejemplo del rol de Cabildo que también se puede estuvimos allá en las fotos se puede ver que estuvimos visitando a los campesinos de Cabildo y ellos han tomado las medidas hemos trabajado harto en conjunto con ellos la dirección regional y de hecho en este proceso de este año se van allá a regularizar algunas situaciones acá están las acciones que se han hecho por el departamento de evaluaciones de Valparaíso en la Ligua en particular y para ir terminando el impacto del avalúo en los beneficios estatales como por ejemplo los usuarios de INDAP quiero decirles que siempre tenemos este problema de cómo los avalúos fiscales se utilizan para fines distintos del tributario y la verdad es que por ejemplo cada vez que nosotros hacemos un reavalúo el monto exento agrícola o el monto exento no agrícola sube en la misma proporción en que suben todos los avalúos lamentablemente me da la impresión que las leyes que rigen por ejemplo estos beneficios del INDAP o del Ministerio de Vivienda no consideran que este valor va subiendo porque es lo natural entonces como ellos mantienen el nivel del crédito o del beneficio más bajo y el avalúo va subiendo son cada vez menos efectivamente los que van pudiendo optar a determinados beneficios en todo caso creo que hay un número interesante de mencionar que de todas maneras hay como un número importante de predios que no tienen propiedades agrícolas y que tienen beneficios porque probablemente son arrendados u otras condiciones bien creo que cansé a respirar muchas gracias más que pregunta comentario porque tenemos dos expositores más que según la tabla que fijó el presidente también tienen la oportunidad de exponer que son temas de relevancia entonces solamente dejaría la posibilidad de algún comentario por parte de los parlamentarios porque preguntas lamentablemente no podemos hacer o al final de todos los expositores porque en realidad si no es que sí es el tema que tenemos muchos invitados para el tiempo que se destina a esta sesión entonces yo preferiría que expusieran la asociación gremial de importadores y productores que están tan considerados y también respecto de los representantes del programa de desarrollo interior de la indígena y si nos queda tiempo se la consulta porque si no sencillamente van a quedar por otra oportunidad ¿sí? diputada Gracias presidente lo que pasa es que para mí es profundamente relevante porque en relación a lo que yo expuse la semana pasada tengo otros casos acá que me gustaría exponer y que las preguntas que yo hice no fueron contestadas entonces me parece que hay temas que son muy relevantes porque si no va a ser como una exposición y no tiene sentido que tengamos los invitados si no vamos a tener la respuesta o por lo menos poder tener la posibilidad de oficiar como comisión respecto a si no alcanzamos con el tiempo pero por lo menos tomar acuerdos Sí comparto su preocupación diputada de hecho yo también tengo varias consultas que no fueron resueltas en su detalle y tenemos un condimento adicional que ya fueron notificados muchos de nuestros productores agrícolas del reavaluo de este año que ya le está golpeando fuerte y nos han llegado múltiples reclamos respecto a esta situación que ya la había hecho ver en esta misma comisión yo propongo cuáles alternativas plantean sencillamente dejamos las exposiciones para otra oportunidad a los demás y pierden el viaje o pierden el tiempo que han destinado a esto o dejamos las consultas para otra ocasión no sé diputada comparto con usted y con la diputada Marzán que es fundamental que podamos hacer las preguntas en estos temas y quizás si acotamos tiempo definido cuánto nos queda aquí a las 4 y media o 10 para las 5 que acotemos los tiempos de la presentación y preguntas pero creo que es esencial poder hacer las consultas si yo reitero que fueron muchos temas que se incluyeron para esta sesión creo que a veces el que mucho abarca poco aprieta y finalmente no terminamos ningún tema en forma detallada ¿es importante que los expositores de la noticia si querés presidente me acabo la pregunta y después nos respondan por escrito ya si yo también yo si ya yo doy la palabra a cierto perdón dígame señor presidente ¿nos retiramos? no yo preferiría que se quedaran porque justamente seguramente muchos de los temas que van a exponer ellos también tienen relación con el servicio de impuesto interno así que dejaría no cierto a la asociación gremial de importadores y productores de fitosanitarios fertilizantes bioestimulantes para la agricultura entiendo yo que está presente el presidente de INPRA director ejecutivo don Carlos Sánchez Peralta y la gerenta general señora Susana Alba Racín por su intermedio quisiera don presidente perdón si yo ya he dicho media hora y dejémoslo si puede ser en 25 minutos o menos en breve presidente don Jorge Ratquez por su intermedio quisiera saludar a los diputados y diputadas y a todos los asistentes y presentes en la sala y agradecer la oportunidad quisiéramos exponer el dolor que acoge y que acontece a nuestro gremio INPA AG es la asociación gremial de importadores y productores de fitosanitarios fertilizantes y estimulantes para el mundo agrícola quisiéramos exponer el dolor respecto a la ley de fertilizantes y estimulantes cuya presentación están repartiendo impresa nuestro gremio cumple este año 30 años de existencia reúne a 10 empresas de distinta participación de mercado y tamaño formulamos e importamos fertilizantes foliares y estimulantes de los cuales representamos el 45% del mercado nacional en Chile son empresas especializadas insertas en la agricultura chilena son productos específicos para el agro para los distintos territorios y nichos agrícolas particulares de nuestro país ponen a disposición de los agricultores productos de calidad enmarcados en las normativas vigentes quisiera recordar simplemente por qué se promulga esta ley el año 2021 ha habido un requerimiento de Chile cuando firma el ingreso a la OCTE donde se le solicita gestionar y normar de la cuna a la tumba todos los productos químicos a nivel nacional y por lo tanto que se buscó por una parte profesionalizar el accionar de distintas empresas que estaban poniendo a disposición de los agricultores productos de mala calidad evitar la competencia desleal de empresas que cumplen la normativa con aquellas que la incumplen y que ponían a disposición de los agricultores productos que incumplían y que dañaban el medio ambiente defender a los agricultores de productos con nula transparencia en el etiquetado con productos de dursa calidad como bien dije y nula fiscalización que había de aquella época de servicio agrícola y ganadero en los campos y resguardar en los suelos agrícolas nuestros de la presencia de los metales pesados que estaban incluidos en aquellos productos de mala calidad que estableció la ley simplemente parámetros de calidad y de composición vino a ordenar la cancha de los fertilizantes foliares y estimulantes y de los fertilizantes en general ¿cierto? clasificó ¿cierto? el envasado el etiquetado de la cuna a la tumba la trazabilidad total de estos productos ¿y para quiénes? para todos aquellos que están en la cadena productiva fabricantes importadores productores distribuidores etcétera todos involucrados en este proceso recordar ¿cierto? que nuestro gremio ha participado activamente en esta materia ya desde que se inició el año 2013 en el Ministerio de Agricultura a través de las mesas de Odepa estuvimos en las distintas instancias en el Congreso en los distintos trámites constitucionales en el Ministerio de Agricultura y naturalmente en el SAC participando en las consultas públicas y haciendo llegar todos estos dolores de la industria estamos muy de acuerdo con la necesidad de esta norma sin embargo consideramos relevante considerar los contextos que pasamos a señalar que son tres el contexto de la industria simplemente esto se trata cierto de un mercado pequeño un mercado en desarrollo de 162 millones de dólares reúne un total de casi 70 empresas y que es importante de estas 70 empresas que el 94% de estas son pymes son empresas que venden menos de 3 mil millones de pesos al año y es aún más hay empresas que venden 100 millones de pesos al año por lo tanto si 94% de las empresas del mercado son pymes y hay aquellas incluso que venden 100 millones al año no representa un mercado de riesgo no representa un tema de monopolio que se condiga con las multas muy severas que se plasmaron en la normativa la segunda consideración el contexto normativo apareció se publicó la ley cierto finalmente el año 2021 esta ley estableció las normas se publicó el decreto el año siguiente decreto que a la fecha está en transitoriedad no está en vigencia se promulgó el año 2022 la resolución y esa es la resolución que está vigente a la fecha por lo tanto hay confusión tanto de las empresas de qué tienen que cumplir y de los fiscalizadores de qué tienen que fiscalizar porque tenemos tres distintas entidades y niveles de normativa que están presentes y que no hay claridad al respecto el tercer contexto que quisiera exponer es el contexto técnico la capacidad instalada contarles que hay productos que vienen de excelente calidad que se importan a Chile y que traen toda la información en la etiqueta cuando esto sucede y en Chile no tenemos el laboratorio que pueda validar que tal producto que es sano adecuado un aporte para el campo si no lo puede validar el laboratorio multa 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 de 100 500 1000 UTM ¿ya? simplemente porque no lo podemos validar en Chile no tenemos la capacidad instalada lo importante de una normativa ¿cierto? que pasa a la realidad este paso a hacer del papel la realidad de una normativa hay parámetros que son importantes de considerar por otra parte también hay disparidad si nosotros mandamos una muestra a un laboratorio el laboratorio puede exponer tres distintos resultados estamos creciendo como país en estos parámetros en estos análisis y es importante considerar eso previo a la multa sino que invitar a las empresas a cumplir el espíritu de la ley el espíritu de la ley fue poner a disposición de los agricultores productos de calidad ¿cierto? y que no se condice con multar un producto que viene todavía mejor de lo que podemos exponer como les comentaba ¿cierto? el dolor nuestro es el tamaño de las multas 500 1000 UTM que son muy superiores a otros servicios ¿ya? en la normativa ¿cierto? se hablaba de que se iba a poner una multa acorde al monto de los productos comprometidos o acorde al daño causado al usuario sin embargo ese principio de proporcionalidad no se está cumpliendo cuando hablamos de estos números y con el tipo de empresas que están involucradas por otra parte tenemos acotados profesionales expertos en esta materia recién el año pasado se porturó la división de fiscalización son dos personas ¿cierto? y que naturalmente requieren un tiempo de consolidación para que los criterios nacionales vayan a las regiones cosa que todos los fiscalizadores revisen los mismos criterios y parámetros y multen de la misma manera si algo está erróneo por último en la misma diapositiva ¿cierto? hubo un excesivo celo sancionador sin considerar incentivos al cumplimiento que queremos que las empresas cumplan que las empresas puedan tener y poner a disposición de los agricultores productos de calidad entonces sugerimos un plan de acción cuando se trate de un error involuntario naturalmente entendemos cuando hay un error un fraude un dolo la mayor multa ¿cierto? pero cuando hay un error involuntario que simplemente la impresora no imprimió esa etiqueta en particular que se permita corregir el error obviamente con la mirada de la autoridad en los tiempos que llega la autoridad pero que se permita eximir de la sanción por otra parte el del departamento jurídico del servicio demora mucho ¿cierto? son plazos excesivos en respuesta en los cuales la empresa está esperando poder poner a disposición sus productos una vez que sale la definición del juez es inapelable el SAC ¿cierto? la ley orgánica del SAC señala contra la sentencia no procederá a recurso alguno y por lo tanto creemos a nuestro entender una discrecionalidad administrativa ¿cierto? donde aquella acción y definición finalmente no tiene ni medidas indemnizatorias ni sancionatorias en caso que se hayan producido errores donde las empresas sentimos que estamos en indefensión las consecuencias de esta materia las quisiéramos exponer ¿cierto? por simples errores involuntarios se producen las multas que mencionábamos esto causa esto se suma a la incerteza que hablábamos de los laboratorios y en este caso de productos los errores son técnicamente inofensivos estamos fertilizando ¿cierto? no hay un tema de que el aplicador se vea complicado ni el medio ambiente ni el cultivo ¿cierto? entonces solicitamos que la multa esté acorde a la naturaleza de los productos y al efecto de fertilizar un cultivo es un problema actual para nuestras empresas que ya están siendo sancionadas es un problema actual porque ya están reteniendo partidas es un problema real porque esta retención de partidas el año pasado hizo que simplemente los fertilizantes no llegaran al campo por lo tanto se desabasteció el mercado nacional dejando a agricultores sin esos insumos en particular que estaban ahí disponibles con un error mínimo ¿cierto? hay preocupación de la cadena distribuido de fruticultores agricultores ¿cierto? por la pérdida de alternativas por una parte con multas excesivas pueden quebrar las empresas pequeñas y por otra parte una fiscalización incorrecta o errónea puede dejar desabastecido el mercado por lo tanto nuestra solicitud ya casi terminando ¿cierto? es lo expuesto equilibrar la falta con el monto si existe dolo como decíamos la multa extrema pero si no existe permitir corregir este error una aplicación gradual de la normativa cosa que todos vayamos creciendo en la norma homogeneizando los criterios tanto para el fiscalizador como para las empresas considerar las capacidades técnicas instaladas de los laboratorios previo a la multa considerar un protocolo que considere estas circunstancias particulares de cada caso la gravedad de la conducta la participación de los infractores si fuera reiterado la capacidad económica de la empresa todo criterio que a juicio fundado sea relevante para la determinación de la sanción y la posibilidad que mencionamos con anterioridad de presentar un plan de acción si efectivamente esto fue involuntario y un error en resumen ahí están los mismos puntos que pusimos que se plantean en esta diapositiva ya la última diapositiva para finalizar se suma al tema de la de esta ley de fertilizante que toda la información que contiene un producto un fitosanitario un fertilizante un estimulante va en la etiqueta va en la etiqueta del envase ¿ya? ¿y qué nos está sucediendo? que las distintas autoridades nos solicitan distintos cambios y con distintos parámetros por ejemplo al día de hoy el Ministerio de Salud nos solicita el GHS el sistema global armonizado por otro lado ustedes bien saben de la ley apícola que apareció ¿cierto? y todos son cambios que en forma sucesiva se van solicitando a las empresas les cuento que una empresa mediana ¿cierto? que maneja 60 productos solamente en imprimir las etiquetas gasta más de 65 millones si yo necesito reimprimir algo y necesito recuperar los productos desde el campo tengo que traer los envases fletes hacia la empresa tengo que sacar la etiqueta tengo que limpiar el pegamento volver a poner la etiqueta volver a embalar volver a hacer los palets volver a dirigirlo al campo imagínese la pérdida de la suma de dinero y si la empresa tiene 60 productos tiene que hacerlo 60 veces y esto para el GHS para la ley apícola para los otros cambios que tenga ser entonces hay un gasto innecesario que creemos nosotros para el buen hacer de esta normativa entonces ¿qué solicitamos? que se consoliden los cambios una vez que la empresa lo puede hacer una sola vez que se consoliden y ahí solicitamos la coordinación de los distintos ministerios para que efectivamente las empresas podamos hacer un cumplimiento efectivo y eficiente de lo que necesitamos y cuál es la búsqueda final poner a disposición de los agricultores lo que nos pide la normativa productos de calidad y en eso estamos trabajando agradecer por su intermedio haber podido exponer los dolores de nuestro gremio y también ofrecer nuestra disponibilidad nuestro conocimiento de especialidad en conjunto con el director ejecutivo que nos acompaña para poder aportar en lo que se requiera para resolver este problema que nos apremia gracias 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 por su exposición que además fue breve a ver no sé yo les propongo estimados colegas de poder invitar o citar al ministerio de agricultura a una próxima sesión para que ellos puedan exponer respecto a este tema porque entiendo que acá hay situaciones de distinto carácter normativo que puede ser carácter legal pero también de funcionamiento interno de los servicios a los cuales los fiscalizan ustedes que entiendo que en primer lugar no es cierto es el SAC uno de ellos y ustedes también hablaron del ministerio de salud en algunos casos pero ¿en qué aspecto particularmente? por ejemplo el sistema global armonizado que es todo un cambio de etiqueta que se viene y que fue un acuerdo país y que taña fertilizantes y a fitosanitarios son cambios de se cambian los símbolos de las etiquetas y por lo tanto los símbolos anteriores ya no nos sirven y tenemos que aprender tanto fiscalizadores como empresas estos símbolos nuevos y ponerlos en las etiquetas ¿eso depende de salud específicamente? ¿de qué sí? ¿sí? ya para sí salud ¿y qué otro órgano sería eventualmente? para nosotros el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura ya les propongo estimados colegas de poder citar una una reunión particularmente respecto a este tema no es necesario que ustedes puedan estar presencial si lo gustan puede ser presencial o vía telemática para analizar este tema en particular porque nosotros acá muchos no podemos resolver mientras no tengamos la opinión del Ministerio de Agricultura que en esta en esta ocasión no tenemos alguien un representante acá del Ministerio que nos pueda dar algún tipo de información o digamos con el con la con el detalle que se requiere para este tipo de cosas entonces no les puedo dar fecha de la sesión pero sí a efecto de que ustedes estén atentos a que se les pueda nuevamente convidar a una reunión para ver este tema en forma particular con el Ministerio de Agricultura y Salud para ver cómo podemos avanzar respecto de este tema sé que la situación de los fertilizantes es un tema complejo que si no llega a tiempo no se puede aplicar o por el bodegaje aumenta de costo y eso finalmente encarece todo el proceso productivo así que no sé si alguno de los colegas quisiera hacer alguna consulta en particular o acordamos eso a fin de que fijaos para fechas futuras le agradezco su presencia acá y daríamos paso inmediatamente a la siguiente organización para que también puedan exponer y les pido a la gente del servicio que se mantengan en la sala para efecto de hacer algunas consultas que quedan pendientes a ver tenemos representantes del programa de desarrollo territorial indígena PDTI no sé está telemático y también presencial presencial y progresal aquí se le ha ya quien expondría la idea que también se haga una exposición breve respecto del tema no sé quién la señora Isabel está sin imagen de San Juan de la Costa está sin audio y sin imagen o si no empezamos con la otra exposición mientras ya se la ubica colega usted la señora Solange si señora Solange muy buena tiene la palabra gracias señor presidente y a todos los diputados bueno yo soy representante del CADA INDAP y también presidenta de mesa del PDTI de la comuna de San Pablo nosotros con nuestros agricultores tenemos la siguiente propuesta si acaso se puede aumentar el FUF por qué razón porque sacando la cuenta ahora en estos momentos lo están dando 420 mil pesos pero sacando la cuenta mensual tocamos de 45 mil pesos mensuales cada familia y como ustedes entenderán bueno hay que estar yo creo que en el terreno para ver porque este año la sequía lo jugó muy en contra igual las heladas las personas que tenían huertas las heladas se les consumió todo y la sequía las terminó al resto poquito y nada que quedaba entonces sería la petición de nosotros como PDTI si se pudiera subir el aporte a 500 mil pesos el FUF y lo otro en cuanto a agua bueno igual pedirle que por favor recapacitaran y estudiaran bien como se pudiera incrementar aumentar el costo para postular a pozos profundos ¿por qué razón? porque allá no hay agua no hay agua para riego entonces cada vez el chacarero está muriendo por lo mismo ya no podemos criar animales tenemos que criarlos poquito y nada dejar de lavar para darle agua a los animales o viceversa uno por otro entonces nosotros pensábamos que si es posible aumentar el dinero digamos para pozos profundos y igual que venga asociado con lo mismo el estudio ¿por qué razón? porque por ejemplo INDAP lo estaba dando el año pasado me parecía que era como 10 millones de pesos pero nosotros teníamos que pagar los 2 millones para el estudio y lamentablemente no los tenemos ¿por qué razón? porque ahora hasta ahora los perros los matan los pocos animalitos ovejas que tenemos y aparte de los perros llegó el león entonces ¿qué hacemos? tuvimos charlas con el SAC pero el SAC prácticamente los dejó igual porque ellos pueden poner trampas y todo ellos lo van a poner trampa si cazan el león lo sueltan a 5 kilómetros el león antes de 10 minutos vuelve ahí mismo donde estaba entonces como usted entenderá yo cuando este caballero lo dijo yo pensé que lo estaba bromeando realmente pero no es verdad porque no lo pueden llevar más lejos porque el león es territorial entonces ya el león llegó por ejemplo en mi casa en mi casa hay monte pero todavía lejos pero ya llegó mi casa donde mi vecina ya le he matado 5 quedó limpiendo tenemos que comprar de la paja todo para poder cerrar las ovejas en galpones porque no se pueden dejar afuera para hacerle cama las ovejas porque tampoco se pueden dejar dormir a medio barro y si no tenemos el dinero no vamos a poder criar cada vez lo vamos achicando más entonces esa es la solicitud que tenemos los del PDTI que por favor lo estudien por favor igual se pongan la mano en el corazón porque como le digo la señorita Emilia gracias a Dios nuestra diputada es de allá ella sabe muy bien cómo es allá cómo nos cuesta para sobrevivir y cada vez estamos quedando más chicos pero es por eso es por el agua y y por todo lo que se lo ha venido porque años anteriores las no había tan antes como este año este año no quedó nada y lo otro igual que decían que si era posible que se diera un bono para las personas que tenían huertas porque todas como lo explico no podemos tener por el agua entonces las que tenían huertas pero ese bono que se les dé exclusivamente va a comprar semillas nada más semillas y fertilizantes porque sería la única manera para que esas personas vuelvan a subsistir porque yo allá por ejemplo hay tres familias en mi sector que es bellavista que ellos se mantienen colaboradas huertas pero este año están las manos cruzadas usted está acompañada por don Juan eso sí yo estoy acompañada por don mi compañero Juan igual que usted va a intervenir don Juan Martín yo terminé gracias muy bien el micrófono habría que que don Juan lo pueda encender eso es bien yo soy del sector de la poza comuna de San Pablo estoy representando a 343 agricultores de Prodezal que son de igual del sector costa y el sector llano que por lo extenso del terreno es difícil llegar y bueno las necesidades son casi las mismas del del bono que tenemos que es del IFP para las postulaciones de Prodezal estamos recibiendo cada cinco años un agricultor está recibiendo el proyecto del de este IFP porque el el dinero que se llega para los agricultores es poco y también el el bono FOA que lo aumentó de 115 a 140 145 hace dos años pero le sacaron a los proyectos IFP le sacaron para colocarle al al bono FOA entonces nosotros como agricultores hemos reclamado a INDAP pero no se puede entonces nosotros hablando con la señorita Emilia que los los aconsejó viniéramos acá para exponerles nuestros nuestras necesidades como está acá la de agricultura el ministerio de agricultura para que vean si nos pueden ayudar porque de igual forma todos los agricultores son de la tercera edad la mayoría porque los jóvenes ya no trabajan en el campo ustedes saben de que no no quieren ayudarnos a nosotros solamente los los mayores de edad los que estamos para seguir teniendo nuestros terrenos que si no de lo contrario no vamos a poder trabajar seguir trabajando de igual forma también los los asistencia los que lo hacen la asistencia técnica también les es difícil llegar a nosotros porque son 343 agricultores y ellos tienen que hacer cada año 3 a 4 visitas al agricultor así que también ellos dicen que nos le está alcanzando para la benzina para que lleguen a nuestros a todos los agricultores a hacerlos la asesoría técnica eso es lo que nos teníamos como tabla y desde ya agradecerles por aceptarlos acá como agricultores campesinos del San Pablo muchas gracias gracias don Juan Martín ya no sé si la señora Isabel se encontrará conectada en este momento no respecto a la exposición que se ha señalado no sé diputada que usted pidió la audiencia para nuestros agricultores quisiera solicitar algo yo tengo una propuesta pero si gusta si eso haga la consulta mientras tanto yo solicitaría como comisión de agricultura pudiéramos oficiar tanto al ministerio de agricultura como a hacienda para efecto de ver la posibilidad de que lo que ha solicitado la señora Solange Contreras y don Juan Martín yañe se pueda concretar en lo que significa la ley de presupuesto para el próximo año y un aumento respecto al tema como petición de la comisión de agricultura porque teniendo presente de que estos programas tanto PDTI como PRODESAL es un programa que existe a nivel nacional y por lo tanto tiene que considerarse un incremento para todos los agricultores que están en estos programas teniendo presente la disposición que ha señalado usted de los años complejos que ha venido para la agricultura particularmente la agricultura familiar campesina no sé si quisiera usted diputada agregar algo o alguno de los colegas quisiera agregar algo a esto diputada Anullá y diputada Marzal si presidente yo primero quiero valorar el tiempo que se dieron ellos de viajar porque le había señalado que lo podrían hacer telemáticamente como el caso de Isabel Gualamán y Elmo Melianca pero ellos quisieron venir a conocerlos también a los integrantes de la comisión para que podamos hacer lo que usted está acordando precisamente es hacer el oficio al ministro de agricultura al INDAP a todas las instituciones que tienen que resolver esta situación y al ministerio de Hacienda porque nosotros hemos aprobado incrementos para los profesionales del INDAP el año pasado también lo están solicitando como se leía en un texto que planteaba don Juan Martín que es la situación de algunos que ellos tienen su propuesta y están pidiendo tener mejores consideraciones económicas en su remuneración y su traslado que ellos requieren para atender a los usuarios pero siempre hemos señalado en esta comisión que hemos tenido olvidado a quienes son los usuarios a todas aquellas familias que trabajan y viven de la tierra a aquellos que producen a ellos que abastecen las diversas ferias a ellos que con todas las dificultades la helada las diversas plagas la situación del Puma como bien exponía la señora Solange ellos requieren ellos requieren el apoyo por eso es tan importante presidente por su intermedio que usted pueda convocarnos a todos los demás a establecer este acuerdo Gracias diputada Marzán tiene la palabra Muchas gracias presidente saludarlos saludarles agradecer su exposición y yo creo presidente que independiente de la solicitud que podamos hacer con la ley de presupuesto que de aprobarse eso sería para el próximo año yo creo que dada la emergencia la urgencia que existe para ellos y en el caso mío que yo represento a la región de Valparaíso que estamos en zona de catástrofe que la pedí en diciembre del año recién pasado sin duda una situación muy extrema entonces yo creo que podemos yo creo que deberíamos levantar un oficio como comisión para solicitar independiente insisto de lo otro que se pueda hacer algo con recursos de emergencia para no esperar tanto tiempo a eso me refiero gracias presidente propongo lo siguiente que se oficie tanto al ministerio de hacienda como de agricultura interior ya me parece bien a fin de ver la situación de lo que significa la asignación de recursos tanto para los programas PDTI como progresal para llegar para el próximo año para la ley de presupuesto que se apruebe este año para el próximo año y eventualmente solicitar también la asignación de recursos de los que estén destinados para la situación de emergencia que se esté viviendo si si quiere complementar no solamente decir estábamos conversando con la diputada anullado que el hecho de que quienes tienen que ir a visitarlos por ejemplo no lo puedan hacer porque no tienen como cubrir la benzina se entiende es algo que hay que reparar urgente pero también eso va en directa proporción a lo que les pasa a ellos cuando no son visitados que es una labor que debería hacerse entonces tenemos que ver de qué manera los distintos ministerios solucionan de manera urgente este tema porque algo que creo que el tema de la benzina se podría solucionar de manera rápida a lo mejor no es tanto gasto pero eso va también en proporción al gran daño que ellos están que están recibiendo como impacto al no tener la ayuda que ellos están requiriendo ¿lo podemos hacer de esa manera? ¿le queda claro? ya se acordaría en esos términos ¿hay acuerdo? sí yo entiendo que debe ser más o menos similar a lo que iba a plantear por supuesto señora Isabel Gualamán tiene la palabra San Juan de la Costa buenas tardes San Juan de la Costa mire nosotros yo soy presidente de una mesa técnica acá en el territorio de San Juan de la Costa que pertenecemos al programa PDTI más de 700 familias ya que están dentro ingresados en el programa PDTI entonces nosotros del año 2011 en adelante no hemos tenido un aumento capital de trabajo ya hasta hoy día recibimos los 420 mil pesos que es aún insuficiente para la familia para poder aumentar más en este caso todos sus trabajos que también cada familia lleva ya segundo punto nosotros también solicitamos solicitamos abrir más cobertura de cupos para ingresar más familias ya que también ellos necesitan trabajar su terreno y bueno con igual con la pandemia han vuelto muchas familias de nuevamente jóvenes a trabajar su tierra hoy día nosotros estamos esperando esos cupos que en la verdad las cosas tampoco se ha dado en este caso de ese año del 2011 no se ha dado posibilidades a ingresar nuevas familias ya bueno ahí en ese mismo programa PDTI también solicitó solicitar también que se pueda establecer dentro de este programa las traderas suplementarias ¿por qué le digo esto? porque esto también vendría vendría ayudar a todo lo que es en cuanto a forraje empastadas para talaje para nuestros animalitos que cada agricultor en este minuto lo tiene ya bueno el invierno ha sido muy duro por acá también muchas muertes de animales tanto como ovejas animalitos se han muerto por el debido a la escasez en este caso de talaje ya esos serían los tres los tres puntos que nosotros también eh tenemos como como presidenta de la mesa técnica acá de San Juan de la Costa Norte bueno en el déficit hídrico este año también hemos sufrido eh bastante bastante sequía ya que un 40% en este caso las aguas se han perdido en los territorios tanto como en este caso estamos sufriendo con el déficit hídrico ya nosotros también también en este caso solicitamos más acumuladores de agua como como Boca Tomas por ejemplo Tranque eso los ayudaría también a poder eh tener agua ya que nosotros también tenemos aguas acá en el territorio de de muchas napas subterráneas que están escondiditas por ahí pero todavía eso sería una buena instancia que también la DGA también pueda no pueda poner en este caso eh obstáculos para poder construir estos micro embalses nosotros acá como territorio de de San Juan de la Costa las que el Mato gracias a Dios en el año 2011 tenemos tres micro embalses ya eh que hoy día eh están trabajando dentro del territorio ya pero otros territorios está muy escaso el agua ya porque debido a esto estos acumuladores de agua vendrían a ayudar a muchas familias para poder que también se logre a poder subsanar en el tema de de los trabajos de los huertos hoy día existió una gran sequía que a nivel de toda la costa se ha secado se secó muchos huertos de nuestros agricultores entonces eso es lo que nosotros hemos tenido una gran pérdida ya y también los proyectos de cosechas de aguas lluvias lo vendrían a ayudar a cada familia también que también eso se pueda seguir dando y con menos obstáculo también para para que se pueda trabajar en este caso eh para poder seguir trabajando con los pequeños agricultores eh construir más bocatoma también eh y que la DGA también se no sea también un obstáculo para poder construir en estos casos porque agüita tenemos acá y y bueno y construir también pozos profundos de tres de a trescientos metros de profundidad eso también llegaría a ayudar a muchas familias para poder también eh sostener mucha bastante agua en el territorio en los territorios de San Juan de la Costa ya así es que también dejo a Elmo mi compañero vocero del territorio de San Juan de la Costa Norte para que también él entregue su eh opinión si don Elmo Melillanca tiene la palabra don Elmo adelante bueno buenas tardes muchas gracias por la oportunidad que nos dan desde el nivel central en esta comisión creo que se ve una preocupación que ya a lo mejor tendría que haber venido desde hace mucho tiempo la verdad que ha sido un incendio silencioso la escasez hídrica nosotros siempre lo hemos visto de esa forma y queremos porque así como estamos proponiendo que ojalá hubieran más más recursos como decimos todos también pero que también haya implementación dentro de los prebios porque ahora hay otra forma de poder recoger el agua sería bueno que nos juntaran una comisión acá en el sol en la décima región que vinieran parte de su equipo de trabajo ustedes y formemos porque acá ya en la mesa técnica hemos tenido a todos estos organismos regionales más que nada estamos con los directores pero falta que esto se corte desde el nivel central así como esa linda mesa que tienen ustedes y es muy buena esa comisión lo cual como nos gustaría estar presente y plantear nuestra exposición presente allá pues sea con documentos y estar alguna vez con ustedes juntos pues eso sería también la propuesta yo les pido a cada uno de ustedes que representan a este país para que se acerquen acá y trabajemos en terreno yo creo que eso es lo que queremos trabajar en terreno con ustedes y ahí se ve todo lo que podríamos hacer porque el acuerdo sale de todos nosotros y también de ustedes con toda la colaboración podemos hacer eso gracias muchas gracias don gracias presidente gracias señora Isabel gracias don Elmo a ver respecto del aumento de los recursos para los programas PTI Prodesal ya tomamos el acuerdo como comisión de oficiar tanto al Ministerio de Hacienda Ministerio de Cultura y también al Ministerio Interior para ver recursos que se puedan agilizar lo antes posible y no esperando solamente para el próximo año conforme a la ley de presupuesto respecto de la situación de los pequeños embalses o respecto a la situación de los microembalse no es cierto si sé más o menos cómo funciona ese tema que ha sido bastante exitoso sobre todo por el tema de tener agua para al menos para abastecer en parte ya lo señaló las personas que están acá de San Pablo no es cierto la zona la zona con tela respecto de que tenían que definir si tenían agua para lavar o para darle a sus animales a ver ese programa de microembalse dependió en su momento de no sé qué ministerio de Agricultura de INDAP bueno sería la posibilidad de también oficiar a INDAP respecto de esa posibilidad a fin de que pueda retomar este programa que permite tener microembalse prediales o intraprediales que puedan beneficiar a una persona o a varios dependiendo no es cierto si el lugar la quebrada el lugar donde se hace el embarse pueda beneficiar a más de una persona así que para que podamos oficiar no sé si lo tomamos como acuerdo eso sería si alguien quiere aportar algo más para sí y el desafío final que planteaba saludar a la María Isabel y a Damien Elmo saludarle a cada uno y también la disposición de esta comisión cuando usted señala que sería importante que puedan conocer San Juan de la Costa y que puedan hacer la ruta también para San Pablo la comisión dice que no hay problema así que por lo tanto está toda aquella por lo tanto también tal vez sería importante posteriormente plantear alguna actividad algún desafío en los cuales se podría ir a visitar el territorio por todos los que ya expusieron ustedes por los que expuso también la la buena Solange y don Juan Martín Yañez de la comuna de San Pablo bueno queda pendiente la invitación no soy yo quien tenga que agendarlo sino que quienes son de la de la zona ¿no es cierto? en este caso el presidente es de la zona así que tiene una obligación adicional a ver habiendo terminado los dos últimos temas quisiera dar la palabra para que se puedan hacer las consultas a las personas que han venido ¿no es cierto? del servicio de impuesto interno que les agradezco que hayan esperado hasta el final de la sesión para recibir la consulta pero ustedes entenderán la importancia que tenían los otros temas así que queda ofrecida la palabra diputado Donoso diputada Marzán y diputado diputada Laura en ese orden la palabra diputado Donoso con respecto a la exposición primera hay dos puntos que me llamaron la atención bastante interesante pero uno usted habló de que la tratación se empieza a acercar a la realidad el objetivo en definitiva es que la tratación fiscal sea la misma que la comercial uno eso es una pregunta y lo otro usted habló de un trabajo en el fondo como de oficio con respecto a la tasación de los bienes muebles urbanos inmuebles urbanos y no así de los agrícolas con respecto a la zona del paraíso porque los incendios no necesariamente deprimían el valor de la tierra pero en el caso del maulo donde tenemos un claro detrimento de la tierra muchos predios pasaron de existir a no existir o de perder la capacidad agrícola a tener cero porque están los predios pero tienen piedra o tienen arena por lo tanto su capacidad no deja de ser predios de riego dejan de ser predios cultivables dejan de ser las inundaciones se va a tomar un criterio similar en el fondo actuar de oficio porque entendemos que eso con la información que tiene impuesto interno con las imágenes que se pueden recogerse totalmente es de fácil apreciación esas son las dos consultas diputada marzán tiene la palabra vamos a acumular las preguntas para tenés micrófono apagado diputada muchas gracias que el terreno según su capacidad potencial de uso se hace la tasación eso comentaron ¿no es cierto? y que eso data del año 58 me gustaría saber qué es lo que significa porque yo entiendo por potencial algo que es susceptible a en términos positivos entonces me gustaría saber porque yo insisto tengo una región la región de Valparaíso que está en zona de catástrofe de emergencia y obviamente el comportamiento climático es tremendo y lo pudimos ver en el último incendio también cambio climático cambio comportamiento esto conversado obviamente con especialistas eso me gustaría saber porque si es del año 58 y se hace siempre así chiquillos creo que sería importante ver cómo esto se va actualizando 58 2024 no hay relación climatológica y de realidades me refiero la otra pregunta que tengo las otras cosas las voy a tener que oficiar porque es un tema que me expusieron una comunidad indígena con respecto a que son de Vallehermoso la otra pregunta que tienen dijeron que el avalúo fiscal de menos de 200 millones las propiedades no agrícolas esas van a tener que van a quedar exentas de de contribuciones o de eso eso expusieron ¿no? sí pero si es así la pregunta es cuántas en el recorrido que hicieron cuántas propiedades no agrícolas pudieron detectar menores o cercanas a los 200 millones de avalúos y la tercera pregunta es ¿qué distancia debe haber entre la zona costera y el predio o terreno para considerarse zona costera el predio? eso diputada Laura y después gracias presidente respecto a la presentación del servicio impuesto interno esto no es novedad para nosotros integrantes de la comisión de agricultura la agricultura en general en nuestro país a nivel nacional está muy mal productores de trigo maíz uvas cultivos tradicionales etcétera hoy día mismo sin ir más lejos salió una noticia en el diario financiero donde se indica que en los últimos 8 años 364 empresas agrícolas solicitaron la liquidación es decir hubo 364 empresas agrícolas que quebraron y la principal razón es la sequía yo sé que mencionaron que para el revalúo se está considerando la sequía me gustaría que se explique mejor la ponderación de este factor en el revalúo porque sabemos que los precios del revalúo fiscal fueron mucho más altos por lo tanto creo que esto impacta fuertemente a los agricultores y en segundo lugar respecto a la presentación de fertilizantes y bioestimuladores yo creo que es muy importante presidente que tengamos la presencia del SAC en este tema porque hay muchas demoras en el registro de los productos importados y también falta de fiscalización en el uso de estos productos por parte del SAC y otra problemática es que muchos productos entran como bioestimulantes y se están utilizando como insecticidas sin registro SAC por lo tanto creo que es muy importante presidente contar con la presencia del SAC en este tema muchas gracias gracias diputado diputada Laura respecto al ministerio de cultura de los fertilizantes efectivamente al momento invitado al ministerio de cultura se considera efectivamente el SAC que es el órgano en este caso diputado Coloma si muchas gracias presidente saludarlo solo una pequeña pregunta nosotros la semana antepasada tuvimos una sesión especial de la comisión de agricultura en la región del Maule y uno de los principales temas que vimos fue la solicitud mejor dicho el compromiso por parte del delegado presidencial de la zona de realizar una suspensión del pago de las contribuciones a todas aquellas personas que habían sido o que habían sufrido inundaciones en sus predios agrícolas que por lo tanto no solamente no habían podido hacer ningún tipo de cultivo de siempre sino que habían perdido todo y que además parte importante de sus predios habían sido arrasados por el río entonces es saber y solo se dijo en ese momento que lo único que se había permitido había sido la postergación de la cuota de la tercera y la cuarta cuota del año 2023 para la tercera y cuarta cuota del año 2024 la pregunta es si es que va a haber algún tipo de suspensión de dicho pago toda vez que en la práctica es imposible que paguen si es que primero sus terrenos agrícolas hoy día no pueden ser utilizados para el trabajo agrícola por la calidad del suelo y segundo porque incluso en algunos casos perdieron la totalidad de sus terrenos saber si esto va a ser de oficio del servicio impuesto interno si es caso a caso cómo se puede hacer porque al menos lo que nos plantearon todos los agricultores en la comisión que realizamos en la región del Maule ninguno de ellos había visto ningún tipo de rebaja respecto del pago de sus contribuciones salvo la postergación para un año después de la tercera y cuarta cuota muchas gracias presidente gracias dos cosas uno yo no voy a hacer consulta pero si voy a hacer una proposición que lo voy a dejar pendiente para la próxima sesión a fin de final la más relativa a la reavaluación reavaluo de bienes agrícolas particularmente en el proceso que ya se inició y que ya se está notificando y lo segundo solicito el acuerdo para prorrogar la sesión hasta tres para las cinco para que tengan diez minutos por lo menos para contestar las preguntas que se le ha formulado las cinco pm o las diecisiete horas adelante tiene la palabra gracias señor presidente bueno primero que nada quisiera pedir disculpas pero eran doce consultas y la verdad es que menos no no era imposible para explicar como ustedes podrán ver bien primero en relación a lo que señaló el diputado Donoso sobre la aseveración que yo señalé respecto a si la tasa que la tasación cada vez se ha acercado más a la realidad siempre estoy hablando de tasación fiscal nosotros no tenemos una tasación comercial sin embargo nosotros basamos nuestros estudios en los valores comerciales pero finalmente el estudio que nosotros determinamos a ese valor se le aplica en el caso de los predios agrícolas un 50% de recorte decimos nosotros de disminución por lo tanto 40% perdón igual que en el caso de los predios no agrícolas de hecho tenemos equilibrado tanto agrícola como no agrícola entonces por lo tanto lo que nosotros estudiamos y lo que tenemos finalmente son valores fiscales a lo que yo me refería y por lo tanto nuestro objetivo no es acercarnos o no a los valores comerciales pero sí ser una referencia de los valores comerciales pero nuestro objetivo sin duda es un impacto tributario exclusivamente respondo con eso con respecto a las inundaciones de Maule que también el diputado nos estaba consultando en relación a qué medidas vamos a tomar efectivamente hay que señalar que cada vez estamos sistematizando más el tema de la aplicación de ciertas medidas en caso de estas emergencias que como sabemos cada vez se hacen más serias ahora efectivamente durante el año 2023 a propósito de las inundaciones primero quiero señalar una gran diferencia con respecto al tema de los incendios en el caso de los incendios tuvimos prácticamente de inmediato un polígono que nos establecía todos los predios georreferenciados respecto de los cuales había sido dañados y nosotros lo que hicimos fue verificar en terreno en el caso de la región del Maule los predios recién ahora por lo menos que nos hayan informado a nosotros hace menos de un mes atrás nos informaron que si existía un polígono mientras no exista un polígono nosotros no podemos actuar de oficio y también quiero señalar que para poder actuar de oficio tenemos que tener todos los predios debidamente dibujados nosotros tenemos un geocatastro de prácticamente casi 9 millones de propiedades de las cuales 8 millones y un poco más son no agrícolas y esas que son en general urbanas o no agrícolas pero más cercanas a zonas urbanas son propiedades que nosotros tenemos dibujadas en un 90 más de un 95% a nivel de todo el país en el caso agrícola sin embargo tenemos alrededor de un 70% entonces y es por razones bastante lógicas creo y comprensibles para todos son lugares que son más apartados y que es difícil identificar tan precisamente esa es la razón por la cual no siempre están todos estos polígonos o estas situaciones debidamente señaladas nos ocurre también con los incendios forestales pero en el caso concreto de Maule ahora sí tenemos el polígono la jefa del departamento de fiscalización de el Maule estamos cerrando ya lo tenemos no recuerdo exactamente quién es porque hay distintos actores con los que para nosotros es nuestro contacto local es el jefe departamento regional y con ella estamos permanentemente comunicados y ella está con distintos actores locales no podría señalarle entonces en relación a si vamos a actuar de oficio bueno la verdad es que precisamente ahora fue bastante cuestionado nuestro accionar de oficio a propósito de los incendios sin embargo creemos que efectivamente esa es la medida la medida siempre y cuando nosotros contemos con una información clara y precisa de que los predios han sido afectados porque este es un impuesto territorial no es tiene que ver con concretamente los daños o las condiciones de las propiedades y de los terrenos en relación a lo que ocurre con los predios que han sido no inutilizados hay que señalar en primer lugar necesito desmistificar un poco en el sentido de que hay predios que están aledaños al río en la ribera del río cierto que se subió por supuesto con las inundaciones evidentemente pero que parte de ese territorio ya era del lecho del río por lo tanto y que estaba siendo utilizado de facto para producir y creo que eso de común ocurrencia lo que pasa es que en este caso por lo tanto estos predios no pagan si es que fueran afectos a contribuciones no pagan contribuciones por esa zona porque no es parte de su terreno y lo que sí es afecto es una zona que normalmente no fue inundada ahora no obstante eso si nosotros efectivamente bueno decidimos no fue una decisión nuestra se propuso en la en la resolución de las inundaciones que se iban a postergar las cuotas tres y cuatro de el año pasado y para poder hacer efecto eso en algún momento sinceramente estuvimos viendo la posibilidad de actuar de oficio en base a otra información que nos pudiesen proporcionar otros organismos públicos pero por las razones que indico nosotros no tenemos atribuciones legales para por ejemplo actuar si es que la persona el propietario del predio perdió la cosecha porque no es lo que nosotros estamos afectando con el impuesto no hay un impuesto asociado a eso entonces en este caso nosotros efectivamente decidimos postergar las cuotas tres y cuatro y de hecho se postergaron para el segundo semestre de este año el segundo semestre de este año y lo que vamos a hacer ahora es revisar efectivamente si esa contribución al igual que la contribución de los impuestos de incendios pueden ser eliminadas o sea reducidas a la mitad al 50% de la contribución anual y aplicaríamos un criterio similar en la medida insisto en que tengamos antecedentes de que esto voy a ver las consultas que tengo acá si la vamos a dejar si que nos deje la presentación en todo caso va la ya respondo alguna o no respondo ninguna más si bueno a ver sobre los previos la sequía que planteó la diputada Marzán particularmente que fue lo que capacidad potencial que significa capacidad potencial y que pasa con la sequía bien lo que va a ir explicado aquí directamente en la presentación que no pude ver en detalle es que en el caso de una una zona que está afectada por por la sequía el contribuyente debe presentar los antecedentes de que esto ha ocurrido porque no tengo como hacerlo de hecho no puedo aplicarlo a toda una comuna pero si vamos a bajar vamos a permitir al al tasador que haga una modificación de la clase de suelo por ejemplo si es una clase de suelo primera de riego podrá pasar a ser una primera o al revés primera de secano o primera de riego pasar a primera de secano entonces de esa manera automáticamente y se va a hacer con un código que identifique esto de manera que se pueda hacer seguimiento a la situación esto no existía antes como una una medida particular y ahora vamos a incorporar o ya hemos incorporado la opción de una solicitud de cambio de uso de suelo para una determinada línea por efectos de la sequía no sé si respondo muy cortito breve breve pero es que es muy importante lo que pasa es que es importante hacer la solicitud de que se hagan esas esas respuestas se tengan rápido porque decía la directora que el contribuyente puede solicitarnos yo la semana pasada expuse que yo fui a exponer esta situación con un grupo de agricultores agricultoras todavía no tienen respuesta y de hecho hay uno que ya está judicializado que tiene una deuda de 10 millones de pesos entonces eso es importante dejarlo yo no tendría ningún problema en que pudiésemos mañana como acuerdo perfecto si mañana lo voy a pedir enviar a los oficios perfecto con la adhesión de todo respecto de temas que yo también quiero plantear algunos temas muchas gracias por su presencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta vaya bien ya no 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 Gracias por ver el video.